Doctor, pues ahora con la novedad de que políticos, intelectuales, escritores y demás en este grupo llamado o conocido genéricamente como contrapeso, ¿qué significa esto? ¿Qué estamos viendo? Lo que estamos viendo es el intento por reconstruir la arqueología de los pesos y contrapesos en el sistema político mexicano. Que la percepción general en este grupo y como idea, yo diría, el denominador común básico de este grupo es la sensación de que se están desmontando los contrapesos del Estado mexicano. Como un proyecto consciente por parte de López Obrador y su gobierno, buscando eliminar autonomías, poner gente personal y cercana en todos los órganos incondicionales, mermar la autoridad de la Suprema Corte de Justicia, incluso mermar la autoridad de las secretarías de gobierno propiamente, subordinar el poder legislativo a su intención y su proyecto. Es decir, lo que vemos es algo muy peligroso y así lo consideramos muy peligroso para la democracia mexicana, entre otras cosas porque apenas estábamos construyendo estas cosas. Es decir, ni siquiera es que haya habido una tradición vieja de democracia en México. Apenas estamos haciendo la democracia. Te digo, y es interesante el comparativo con Chile, por ejemplo. Chile tenía una tradición de una institucionalidad democrática muy sólida, que el golpe de Estado de Pinochet derribó. Pero cuando cae Pinochet y regresa a Chile por la senda de la democracia, la competencia entre los partidos, la alternancia, muy rápidamente se reconstituyó ese tejido. Sí, porque estaba la simiente de la democracia. Porque tenían esa tradición en su cultura. Nosotros no tenemos eso, nunca hemos tenido eso. Entonces apenas estábamos empezando a construir la noción de contrapesos. Todos se acordarán, por ejemplo, la discusión sobre nada de fiscales carnales, el de la electoral, fiscal, judicial, anticorrupción. Y sin embargo, todo eso se borró del mapa de la noche a la mañana. Y se hace como si fuera lo más natural. Y todo es fiscales carnales. Entonces, esto Ricardo es lo que es el eje que vertebra la preocupación de este grupo. Y digo preocupación porque me han preguntado insistentemente. ¿Es un nuevo partido político que pretende en candidaturas, etcétera? No es la idea. ¿Cuál es la diferencia entre un grupo como este de contrapeso y un partido? Queremos influir especialmente en la opinión de los legisladores. Pero también en la sociedad civil más amplia. De hacer conciencia de este problema. Por ejemplo, en la primera reunión que tuvimos hace pocos días. Una autoridad planteó ahí que según la evaluación que habían hecho de su gobierno, el gobierno federal había eliminado 87 programas con el cambio en el presupuesto. Cosas que ni sabemos aún. Y yo sigo esperando la gran sorpresa de que por ahí de mediados de año nos demos cuenta de todos los programas con los que barrieron. Quitaron las estancias infantiles. La gente protestó la atención a mujeres. Toda una serie de cosas que se han estado planteando. Y cada vez que se plantean estos temas, el presidente sale a decir, ah, no, bueno, eso no se va a tocar. Pero en realidad sí se están tocando. Aunque se diga que no, sí se están tocando. ¿Qué pasa con todos estos mexicanos, muchos de ellos políticos, otros intelectuales y demás, que eran severos críticos de la antidemocracia en los gobiernos del PAN y del PRI? Y que hoy aplauden la misma antidemocracia, el mismo autoritarismo, el mismo clientelismo con López Obrador. No, bueno, esto es obviamente un caso para el doctor Octavio Paz, ¿no? Digo, ya convertido en un doctor Sigmund Freud y puesto a toda la cultura mexicana en el diván para entender exactamente cómo es que se puede justificar esta gigantesca reversión de la cultura y una regresión verdaderamente a los años 50. Es realmente muy, muy preocupante. Y lo que quiere el grupo justamente es poder catalizar una reflexión sobre esto básicamente para frenar los retrocesos que estamos viviendo. A ver, los partidos políticos, doctor Ricardo Paz, tú lo sabes mejor que nadie, se construyen precisamente para convertirse en la oposición organizada, estructurada, ideológica incluso, a un gobierno. ¿No están sirviendo para nada hoy en México? Bueno, mira, te diré esto. Digo, en el Senado de la República vimos un ejemplo de que sí es posible hacer algo. Pero es de este tamaño. Bueno, pero sí se matizó de manera muy importante lo de la Guardia Civil. Yo sí pienso que fue importante y es la muestra de que sí es posible frenar cosas. Ahora, lo que se hizo con la Guardia Civil fue frenar un error. No necesariamente construir algo en positivo. Ese es el problema. Ese sería el paso siguiente. No se ha logrado aún hasta ahorita. Lo que se logró fue frenar algo que me parece que era indebido. El problema que vamos a tener, y tú lo señalas y coincido contigo, Ricardo, es que los partidos de oposición no están representando una opción diferente hoy. La desarticulación ideológica, política y organizativa es total. El PRD está a punto de la quiebra absoluta y total. El PAN está en una crisis interna que no logra articular una visión. El PRI le tiene que pedir al INE que le haga sus elecciones internas porque ya nadie confía en nadie. Y esto de lo que nos habla es de sí de la bancarrota de una cultura de los partidos. Ahora, pero Morena no se queda atrás porque Morena en realidad simplemente vota lo que dice el presidente, todo lo cual prácticamente va en contra de lo que son la declaración de principios de Morena. Es decir, podemos decir, Morena en realidad no es un partido político. Es un movimiento de espíritu, pero no de agenda política.